¡Hola amigos de Andropasión! Hoy os traigo una aplicación muy interesante, se trata de Moon Plus Reader Pro y con esta aplicación podemos leer libros desde nuestros dispositivos Android. La aplicación pesa 8.26 MB y es compatible con Android 2.2 y versiones superiores. Se instala como una app normal. A continuación les enseñaré una muestra de esta aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aplicación está en la descripción de este video. Les mando un besote y no olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Facebook y Twitter. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.